Sí, es urgente que Pumas gane un título después de tanto tiempo de sequía. Amigos de Medio Tiempo, un placer saludarles este jueves. ¡Los Pumas! Los queridísimos Pumas de la Universidad. Presentaron ayer a sus refuerzos. Y la gran pregunta es, si Pumas para este torneo, para el clausura 2024, es más fuerte que el del torneo anterior. Hay que recordar que se fueron el Toro Fernández y Dineno. Y por supuesto Antonio Mohamed. Ese es al que más van a extrañar. Llegan Memo Martínez, Rogerio Funes Mori, y un joven peruano del que se dan muy buenas cosas. ¡Quispe! ¿Son mejores los Pumas? No lo sé. No lo sé. Lo que sí me parece es que la ausencia de Antonio Mohamed va a pesar y en serio. Por más que haya dejado el turco a todo su equipo de trabajo, no es lo mismo auxiliares que director técnico. Antonio Mohamed se fue de Pumas. Lamentablemente se fue de Pumas porque era un hombre que estaba haciendo cosas muy interesantes. Hasta llegó a semifinales con el equipo universitario del torneo anterior. ¿Qué va a pasar con Pumas? Es una única pregunta. Lo que me queda claro es que a Pumas te urge, pero urge de verdad, ganar un título. Estamos llegando a 12 años, 12 largos años, desde que los Pumas ganaron su último título en primera división. Con otras administraciones estuvieron cerca, perdieron una final con León, perdieron una final de CONCACAF contra Seattle, pero los Pumas de la universidad siguen sin ganar. Y 12 años son muchos años para un equipo grande como son los Pumas. A ver cómo le va al señor Lema, nuevo director técnico de universidad, y a los refuerzos, porque es urgente, sí, es urgente que Pumas gane un título después de tanto tiempo de sequía. Sobre todo por su gente, por su querida afición que es maravillosa. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín, fuerte abrazo, y estamos en CONCACAF el día de mañana.